Voy a morir de amor por todo lo que he visto y ahora tengo el temor de vivir en el error Todo lo que pasó nunca me puse a pensar que no lo he hecho alguna vez que podía terminar Me quedo, 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 me quedo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!